Con Bugaz, Agua y Yellow presentan Gastrofónica en Zulirradio.com Raza de Gastrofónica, qué bueno que nos acompañan, gracias de verdad por seguir este programa Y aprovecho para decirles a todas y a todos ustedes que si les gusta compártenlo, recomiéndelo con la raza Pónganos un comentario a ver qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de hacer este programa Como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible que podamos llegar con todos ustedes Super Chiquis, Super Chiquis Fresh que está también ahí en Viñedos A nuestros amigos de la Casa del Vino, a Tienda de Fábrica que por cierto el otro día Regalé de un regalo de estos de intercambio y le personalicé a un amigo unas copas Que ahí mismo te las pueden personalizar, entonces pues le encantó el regalito Creo que es un gran detalle, háganlo ustedes también y lo van a disfrutar bastante Carnes Selectas del Norte, Carcenor que tiene todo para la comida del diario La carne y por supuesto para la parrilla, agua, yellow, ultra purificados Y si no le duró el gas, llámele a Convugaz Y por supuesto Sonis Radio desde donde estamos haciendo este programa Bien contentos para llevarles a todos ustedes un rato de diversión Y hablando de diversión, la risa juega un papel importantísimo en nuestra vida Disfrutar la comedia, disfrutar reírnos, eso hace que de verdad nuestro cuerpo lo agradece Porque liberas tantísimas cosas Y hablando de risas, hoy tenemos un invitado de lujo Y cuando digo esto, no lo digo de dientes para afuera El mejor comediante de México y es de la Comarca Lagunera Y si, ya saben quien es, se llama el maestro de la comedia, el máster de la comedia Lo bautizaron así en la ciudad de Monterrey Que es una cuna de grandes comediantes Bueno, pues este lagunero llegó ahí y fue bautizado como el máster de la comedia El gran Rogelio Ramos, mi Roger Hombre, qué bárbaro, mi hermano Luego luego se nota que somos amigos No, pues fue buen cebollazo ahí para Sí, sí, sí Depende de la lana que es No, no, ahorita tú dime, si quieres este Traigo hasta rodilleras ya, yo ya lista No, bueno, tú sabes de la gran admiración de verdad que siempre he sentido por ti Que es mutua, lo hemos platicado varias veces Te lo agradezco, pero de verdad, bueno, pues aquí sobran las cosas Porque todos sabemos que eres una persona que se ha dedicado a esto de la comedia Generando un estilo propio, Rogelio Rompiendo esta parte de los comediantes de antes Que, vamos a decirlo así, y con todo respeto más cuenta chistes Y luego la comedia de ahora que es el stand-up El stand-up, sí Antes de todo eso, tú hiciste esta función Bueno, lo hizo Polo Polo primero, yo creo Pero Polo Polo contaba un chiste Yo sé que tú admiras a Polo Polo Sí, y sabes que la gente, ¿cómo le llaman a los que te tiran gacho en redes? Los haters, sí, los haters Me dicen siempre, con toda la intención de agredir o de ofender Que soy una copia barata de Polo Polo Que soy un mal imitador de Polo Polo Que soy el Polo Polo Región 4 Que soy el Polo Polo de, bueno Déjenme les digo Y yo siempre contesto que muchas gracias por la comparación Claro, pero déjenme les digo que la copia no es barata El señor cobra bien, cobra bien Barato no es, pero cobra bien Bueno, es que Polo Polo contaba un chiste Tenía como 10 remates en el mismo chiste Y a lo mejor el último no estaba bueno No, pero todo el chiste te hacía un genio De verdad un genio Para muchos, como a mí me pasó El que en alguna ocasión allá por los años, ¿qué serían? ¿Ochentas? Sí, ochentas Llegó un cassette Ese primer cassette de Polo Polo fue La carrera de caballos Exactamente Y el viaje a España España, sí Fue otra cosa Pero después yo Observándote de muchos años Hiciste esa mezcla de A lo mejor agarrabas un chiste Pero lo pones en otro lado En una historia Que aparte es personal Eso tiene mucho que ver No es la comedia Que nos sentimos identificados Con lo que tú platicas Mira, yo te agradezco Y le agradezco a toda la gente Que piense que yo fui de los iniciadores Cuando me comparan Si dicen que Polo Polo Que yo soy una copia de Polo Polo Yo admiré Y sigo admirando mucho El trabajo de Polo Polo Pero cuando yo fui a Monterrey Yo trabajé aquí en Torreón En Lams Que fue donde empecé Un restaurante que estaba En la cepeda entre Juárez e Hidalgo Hasta que lo quebraste Sí, no, no A todos les daba en su mano A la Herradura A Angus A todos El lugar que agarro lo quiebro yo Sí Si me he tardado con el cantar Pero Ha sobrevivido tremendo Los sauces El que agarro lo quiebro yo Entonces La dinamita me dicen de la comedia El lugar que agarro lo trueno Entonces El Villajardín El ganadero El ganadero El mesón del NASA En todos esos lados trabajé Rogero, ¿cuándo empezaste? El Greco Estás hablando de un montón de lugares Hace 36 años empecé Que son parte En las chimeneas En las chimeneas Aquí en la Contémoc Sí, señor En el Faces ¿Pero en las chimeneas ¿Hacías comedia o hacías? No, no Hice comedia Antes de que fuera Ya así tanto hubo Antes era un bar Que había muchachas ahí Que iban a trabajar Sanamente Pero no era Hasta después Pero bueno Yo cuando voy a Monterrey Porque Yo quería Pues ver Si podía salir de aquí De Torreón A otros lugares también Y voy a Monterrey Y veo Me llevo un Beta Un cassette Beta O VHS No sé Que me lo grabó Rafa Saborit Fíjate En un eventillo Que hubo Saludos a Rafita Lo que queda de él Sí Y cuando Se lo presentó Al medio de un unicornio Me dice que no sirvo Que me falta Colmillo Y lo me dijo Mira baja Para que veas El nivel de comedia Aquí y aquí Y por primera vez Yo vi a un comediante Que se retiró un tiempo Y ahorita ya Volvió a estar otra vez Trabajando Es un cuate de mi edad Ajá Que se llama Héctor San Marino Héctor San Marino Cada vez que alguien me dice Que tú le copias A Polo Polo Pues no fue mi intención Ajá Yo cuando vi Trabajar a Héctor San Marino Yo sentado Dije Yo quiero Yo quiero llegar a ser Algo como este cuate Nunca dije yo Como Polo Polo Ajá O sea Porque Polo Polo Para el estilo mío De ese tiempo Decía muchas groserías Sí Que yo evitaba Porque aquí no se Acostumbraba mucho No te contrataban Si eras muy muy grosero Este Que ahorita ya es Walt Disney O Polo Polo Ya es Ya es Pero en ese tiempo Yo vi trabajar a Héctor San Marino Y se me hizo Y lo sigo pensando Uno de los mejores comediantes Que he visto en mi vida Es Lalo San Marino Y su hermano Héctor San Marino Y Lalo La Palma Sí Y ellos son también Parte de los pilares De la comedia Son pioneros de la comedia Obviamente Chichás y todos Estos comediantes Pero ellos En Monterrey Son pilares La bala Rodolfo Sebastián Este Rufo Grandes comediantes Que Que no se dieron a conocer En su tiempo Porque tenían Tanto trabajo En Monterrey Que no tenían necesidad De salir Y no No existían Las redes sociales Claro Y el que Si no salías En algún programa Con Ortiz de Pinedo No eras Nada Es que en su momento Ortiz de Pinedo Era el foro De los comediantes A nivel nacional Era el Instagram El Facebook El Youtube Jorge Ortiz de Pinedo Este Él era El que daba a conocer A los comediantes De hecho Teo González Se refiere a él Como San Jorge Ortiz de Pinedo Porque Pues lo ayudó muchísimo En su carrera Y creo que El que me comparan Con Polo Polo Con ganas de ofenderme Ni me ofenden Ni nada Digo Es que bueno Y aparte Pues es la opinión personal De cada quien Y pues que cada quien Piensa lo que quiera Yo siento que no Que no Que mi show No se parece Al de Polo Polo Y Pero Luego resulta Que la gente Se comparaciones A mí Ahora que yo ya Tengo tantos años En esto Hay mucha gente En Monterrey Que me dice Que es que le copiaste El estilo a Rogelio Pues no Es que el chiste No es de nadie La rutina a lo mejor Si pero Hasta una rutina Si la copias Si la cuentas Mejor que la original Pues ya pasa a ser tuya Exacto Oye Rogelio Pero Ese día que te dieron Ese cubetazo De agua fría Que te dijo El señor Leal ¿Verdad? Si Que te dijo Tu no la haces Bájate Para que veas Que pasó por tu mente Le creí totalmente Yo en ese tiempo Fui a Monterrey Esperando Yo le llevé un video Que duraba 45 minutos Yo dije No, no, no Desde los primeros 5 Hasta los 45 Se va a estar atacando La risa Lo vio todo completo No se rió una sola vez No Ni una sola Y luego lo sacó Y me dijo Que mi chum No tenía ni pie ni cabeza Que me vestía Como gerente de banco Porque yo desde siempre Me he vestido de traje y corbata O de saco Que así se usaba antes ¿No? Si Pero los de Monterrey Ya eran más frescos En su Chalecos O este Pantanón de mezclilla Y mocacines Con un blazer Ya Y yo iba con traje O sea Me dijo que parecía abogado Que parecía doctor Que parecía gerente de banco Menos comediante Que no tenía pie ni cabeza A mi show Y tenía toda la razón Este Pero le abriste una cuenta Una cuenta de banco No Este Cuando yo Cuando veo A los comediantes De Monterrey Gilberto Oglés En ese tiempo Que digo No es de Monterrey Pero ahí trabajaba La bala Dije no Pues sí Entonces salgo Y le digo No Pues yo creo que sí De plano Yo no sirvo para esto A los Al mes Me habla por teléfono Y me dice Que Que le falta un comediante Para mandar a Piedras Negras Y que no tiene quien mandar Y que iba a tomar el riesgo De mandarme a mí Y yo voy a Piedras Negras Fue la primera ciudad Que yo En donde yo me presenté Fuera de Torreón Digo de Torreón Y Gómez Y Lerdo De aquí La comarca lagonera Este Y fui el fin de semana Y luego la gerente del hotel Me dijo que me quedara El otro fin de semana Y le dije Pues yo sí puedo Pero pues habrá que ver Ganar Unicornio Ella habló Delante de mí O sea porque ya el trato Era con él Sí, sí, claro Entonces él le habló Ella le habló Delante de mí Y él le dice A ver, pásemelo Señor Este Pues la licenciada Quiere que me quede Otro fin de semana ¿Y tú puedes? Sí, le dije Puedo este fin de semana Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y todo Tengo libre Sí Y me dice Este Que te fue muy bien Le digo Sí señor Y me dice Increíble No O sea de plato no crees Pero a ver Pero tú llegas ahí Y ya aquí Sí Ya había hecho algo aquí Sí Pero la hacías bien La gente se reía Sí, sí Pero yo pienso Que porque eran mis amigos De aquí de Torreón Entonces me dice Que increíble Y que Cuando acabe Ese fin de semana Extra El otro Tiene algo que hacer No señor Pues vente para acá Para ver Que te vio Que yo no vi en el video Me dijo Y ese ver Que te vio Que no lo vi en el video Fueron más de 20 años Ininterrumpidos ahí Yo le guardo Un agradecimiento Total A Juan Antonio Leal Ajá Por la oportunidad De trabajar en ese lugar Que en ese tiempo Era el lugar de comedia Del país De México De México Todos trabajaron ahí Todos A excepción de Polo Pero Falcón Teo Todos Corona Loco Valdez Raúl Vale Todo mundo trabajó ahí Y me dio la oportunidad A mí de trabajar ahí Cosa que yo le voy a agradecer Toda la vida Él lo sabe He platicado con él Él está Está retirado ya de esto Por cuestiones de salud Lo manejan sus hijos Y lo manejan muy bien Pero nunca como él Son unos chavos Emprendedores Jóvenes Hombres y mujeres Hombres y mujeres Este Pero nunca 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 le van a llegar No hombre El señor era una cuerda Hombre O sea Y de verdad Pues bueno Ahí Ahí trabajé muchos años Y De hecho De vez en cuando Ahora El año pasado Que cumplieron 35 años Que yo también cumplí 35 años Ajá Este Hicieron un Un evento grande En donde Me invitaron a mí Para Para yo estar ahí Y digo Así como yo Me expreso De que estoy agradecido Él también dijo Cosas muy Muy padres Y siempre habrá Una amistad Y un agradecimiento De mi parte Para la familia Leal Sobre todo Para Juan Antonio Leal Y fíjate Tú hablas de todos Esos Grandes Comediantes Que tiene Sin lugar a dudas Esta Esta gran ciudad De Monterrey Hasta la fecha Hasta la fecha Los nuevos Son los que la están rompiendo Sí Pero Pero insisto O sea Tú llegaste ahí Te ganaste el lugar Pero no solamente Te ganaste el lugar Sino que Te ganaste el lugar De estelar Sí También estoy muy agradecido Con los compañeros Con los de antes Y los de ahora Porque Este Cuando salgo Al tema Se refieren a mí De verdad Con Yo muy agradecido Por todo lo que dice Por el slogan Del máster Que sí ¿Quién te lo puso? No recuerdo Mira Nosotros Yo Que el Que el rey del stand up Que el Mister buen humor Y que la madre Pero un día Un empresario Que se llama Antonio Falcón Este Decide hacer un show Hacer una gira En el norte del país Con José Luis Agarillo Y Este Le dice a A Sagar Oye Pues estoy pensando Hacer una gira Con ustedes dos Entonces Le dice A mí Me pregunta No Le dije Mi amigo José Luis Mi amigo Desde que estaba Chavillo Él No yo Desde que estaba Chavillo Él Y le pregunta A él ¿Tú tienes algún Problema contra No hijo Es el máster Él dijo Es el máster Entonces Antonio Falcón Dijo Así se va a llamar La gira Los másters Cuando acaba la gira Yo le pregunto A José Luis Porque su eslogan Es todavía La garantía Del buen humor Ajá Y el mío Era El consentido De la comarca Lagunera Que pues aquí Está todo a dar Pero Pero ayer no Entonces le dije Oye Este El de los másters A mí se me hizo Me dijo No, no, no El eslogan Ese te queda Como a nivel Y lo empezamos A usar Entre Toño Falcón Y Sagar Le dieron El nombre A la gira Y después Yo muy vivo Me amachiné El eslogan Pero porque Así me decían Todos Te decían máster Sí, sí Desde siempre Pero se refieren Yo Soy un consumidor De podcast Y de mucho contenido Y de todo Escucho Y siempre que veo Podcast de comedia Estas personas Que son Grandes Ahorita José Luis Sagar Este otro Mike Mike Salazar El mismo Franco Escamilla Franco Todos se refieren A ti Como el máster El máster Y eso De verdad Es que Pues que padre Roger De verdad Yo te felicito Y yo siento Mucho orgullo Cada vez que veo Eso Porque Porque bueno Pues he seguido Tu trabajo Como Cuando yo digo Sigo el trabajo No por No por amistad No por O sea Por admiración Te íbamos a buscar Te fuimos a buscar A verte a Monterrey Claro Me acuerdo Perfecto O sea De verdad Una admiración Y creo que te has ganado El mote Te lo has ganado A pulso Ahí Como Aquí Que pasaba En la escena En la En la comedia En la comarca lagunera Fíjate que en ese tiempo Estaba El bizcocho Ajá Que Un excelente Cuenta chistes Creo que este cuate Podía estar No sé cuántas horas Contando chistes Sin parar Sí 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 Me tocó verlo Pancho del bizcocho Yo llegué a alternar con él En ese tiempo En la En el espectáculo En la vía nocturna De Torreón Estaba El bizcocho Estaba Marichuy Que era una cantante Ajá Jimena Pero Marichuy También hacía comedia No, no, no Era puro cantante Pero la vía nocturna Era de comediantes Era el bizcocho Y ¿Quién más hacía comedia En ese tiempo? Pues así No, yo creo que Nomás el bizcocho Aquí en Torreón Había un comediante También famos Son de San Pedro ¿No? Ah, Memo O de Chávez Invitador De San Pedro Memo Flores Memo Flores Sí, pero él no estaba aquí Él andaba en México Él andaba en Ya en las Grandes Ligas Excelente Memo También me tocó Alternar con él Cuando yo estaba empezando Y él ya estaba Este En 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 Para retirarse Excelente ¿Y por qué? ¿A qué se debería? ¿O qué crees que Que no Digo, viéndote a ti Viendo al bizcocho Que no hubiera como más gente Que se aventara No lo sé A hacer lo que tú Porque ahí hay una escena Porque muchos siguieron Los pasos de Chichás De Lalo La Palma De Héctor San Marino De Y te voy a Te voy a decir algo Que yo creo Que nos ha faltado Aquí en la Comarca de Laguna Y yo trato de hacerlo Ahorita que yo estoy En En una posición Que lo puedo hacer En Monterrey Los comediantes Y los licenciados Y los doctores Y los de los que tienen Venden pan Se Se apoyan Eso Y aquí no O sea En Monterrey Tú pones una tienda Vendes tu sal Y Y si tú eres de Monterrey Todos los cabrones de Monterrey Te van a comprar Sal a ti Y aunque Miren esta sala Tenemos de Chihuahua Y está buenísimo Te compran a ti Porque es de ahí Porque es de ahí Por eso Monterrey Está tan fuerte Económicamente Porque se apoyan Y nosotros Los laguneros Creo que nos ha faltado Un poquito eso Sí Este Al contrario Aquí Le va bien a alguien No voy a andar lavando Y uy Que la frega O por ejemplo Te presentas en un lugar Y dame pases Sí Eso también O el restaurante Yo soy amigo del dueño Háblale O Sí Y lo digo De verdad En buena onda No es Sí Que no se vea Que es este Digamos Por darle un nombre Malchismo Pero yo Admiro eso De comunidades Como la de Monterrey O Guadalajara Guadalajara Que son Muy de lugar Ahí está Los jarochos Los veracruzanos Se apoyan Los de Chihuahua Ajá Y están orgullosos De ser de ahí Exacto Pero nadie Como los de Monterrey Los de Monterrey Es una cosa exagerada Lo que se apoyan Entre ellos Todos tienen programas Podcast Todos Y todos invitan A los mismos Porque pues nomás Son los mismos de ahí Y se entrevistan Pero a todos les va bien Y a todos les va muy bien Ahora Hay que Hay que sumarle algo Que es bien importante Todos son muy talentosos Exacto Pero yo creo que eso pasa Igual acá Y yo siempre he sido un Así como tú lo comentas Siempre he sido un pro De apoyar Cuando tenía Que estaba en radio Por ejemplo La cuestión musical Oye Estos grupos locales Hay que escuchar Estos grupos locales Que fulanito Se fue Pato Zafa Este Raúl Méndez Cotsifakis Que andan allá Raúl Adalil De los Reyes Todos los Oigan Ellos están en el cine Arlet Leal Que es una gran empresaria Oigan Leal Orgullo de la laguna O sea Necesitamos ver Y presumir Y enorgullecernos De ellos El señor Tricio Que ha sido Pues grande Como empresario Es decir Es decir En todos los ámbitos Hay laguneros Que son Oribe Peralta En su momento O sea Que son grandes Y que nosotros Debemos Apoyar Enorgullecer Y sobre todo Ahorita que lo mencionas Por ejemplo Hay muchos productos De la comarca lagunera Que es lo que todos Debemos de preferir Ir ahí Es que si hiciéramos eso Estaríamos mucho mejor aquí Exacto Este Mira Ahorita que mencionas A todas estas personas Yo Aquí en Torreón No los conocí Los conocí después Cotsifakis Yo veo que él Me comenta mis videos Y para mí Es una satisfacción Y se lo agradezco Claro Raúl Méndez Me presento en Los Ángeles Y me pone un mensaje ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a presentar? Vamos a ir mi esposa y yo A verte Oye No sabes Qué satisfacción Para mí Y todavía le pregunto Porque Digo Él va con su esposa Se acababa de casar Fue el año pasado Sí, sí Hace poco Este Va a un lugar Al que le caben 300 personas En un bar Un lunes Un lunes Un lunes Y le digo Oye Raúl Si vas a ir con tu esposa Sí Dije Permíteme Ponerte una mesa Gracias ¿Quieres que te mencione O no? Porque a lo mejor El señor va Tranquilo Sí, él quiere Digo Y eso hay que hacerlo Siempre Y me dice Como tú gustes Nomás no me des Una mesa Adelante Ok Sí, porque pues Y le doy la mesa Y ya al final No, hombre No sabes La gente se vuelve loca Oye, pues es el Chacorta Y es el El que hizo El psicólogo De no sé cuál El sensei Y tantas Y el zorro Y hace El papel Del presidente Colombia Es un actorazo Es un actorazo Es un actorazo Y pues obviamente Si lo presento al principio Pues voy a valer mal En mi show Exacto Al final Lo presento Hay que irse tomando fotos Y ya me voy Sí Y este Cochifakis me pone Pablo Montero Claro Pablo El querido Oscar Que es Hay una anécdota Súper buena Con Pablo Hombre Maxine Goodside Para la gente Que no la ubica Es una señora Que tiene Años Años Muchos años En la radio En la Ciudad de México Es conocida como La Reina de la Radio Es una señora Este Que tiene un programa De espectáculos De toda la vida 50 años No sé cuánto tiempo tiene Entonces Este Me dice Oye Fíjate que vamos a tener El aniversario del programa En la En el restaurante Arroyo De México Que es el Donde es una plaza Sí Es una plaza Como de toros Sí Y me dice Oye me gustaría Claro que sí Entonces Este Pues El que me digas El artista que me digas Ahí estaba El que Desde la señora María Victoria Ajá Desde esa generación Irma Durantes María Victoria Hasta los nuevos De las telenovelas Y las chavitas Que salen ahorita El que me digas Ahí estaba El que quieras Periodistas de espectáculos Todos De todos En ese tiempo Estaba todavía Carmen Salinas Ella también También Laguneras Carmen Salinas Pepi Origel Gustavo Todos 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 Lo condujo Este chavo Que se murió De TV Azteca Hombre Sí Del Solar Del Solar Y su entonces pareja Una güera muy guapa Ajá Híjole perdón Que no me acuerdo De lo que llamaba Sí se llama Ingrid Se llama Ingrid Ingrid Coronado Bueno ellos lo condujeron Me presentan Y yo me subo a ver el show No me peló Nadie Todo el mundo estaba en sus ondas Y había periodistas Oye es que los periodistas Verlos a todos juntos Pues es tu chamba Para entrevistar a todos Claro La mesa de adelante Yo agradecido No los conozco No tengo Bueno después De la señora María Victoria La conocí La señora María Victoria Rafael Inclán Aida Cuevas No recuerdo O sea Pero pues La mesa de adelante Sí La mesa de adelante Ellos muy educados Se reían Aplaudían Y yo volteaba a ver No todo el mundo platicando Origen Entrevistando gente por allá Y dije No bueno Pues ya no Me bajo el escenario Y me voy por atrás Iba Y este Al salir Para no cruzar así Me voy por atrás Y me voy por acá Y viene Y está Pablo Montero Mi Roger Porque es un cuate Para el que no lo conozca Es un güey muy efusivo Sí, sí, sí Muy efusivo El tosco El tosco le dicen Sí, le dicen el tosco Mi Roger ¿Cómo estás? Caramba Qué gusto verte Sí, pues que sí Y yo me dijo Se sube a cantar Él Canta la primera canción Yo estoy ahí Y dicen Quiero Yo agradecido con él Quiero agradecer Quiero decirles una cosa Me da mucho gusto En este aniversario Y me acabo de encontrar Un paisano mío Aquí El señor Rogelio Ramos No saben qué clase Comediante tan bueno Cuando se presente Váyanlo Y ya Y le digo Me acabo de bajar Ni él me vio Ni él Ni él escuchó nada Y yo Yo entiendo Era un grupo muy grande Y yo digo Él dijo No se lo pierdan Cuando lo vean Anunciado Váyanlo A ver Es buenísimo Y yo pensando Me acabo de bajar Ni tú me viste Ni tú me hiciste caso Oye Rogelio Ahorita platicábamos Por ejemplo De esta escena Digámoslo así Esta ciudad de Monterrey En donde eres querido Por todos Te invitan a todos lados Eres Pues eres casi regio Porque te consideran De ahí Sí pero yo siempre digo Que soy de Tokio Sí 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 Pero te consideran Y eso es bonito O sea que Que en esta ciudad A ti te consideran Sobre todo En el gremio O sea Eso está padre Pero también hablemos De que en la ciudad de México Eres queridísimo Sí Gustavo Adolfo Fernando Woodside Origel Janet Arceo Janet Arceo Eres queridísimo Janet Berman Son muy buenos Ciro Gómez Leiva Ajá O sea Me han tratado Increíblemente bien Hasta gente Que no está en los espectáculos Carlos Marín Ciro Gómez Leiva Fernando Familiar Ajá Este ¿Cómo se llama? Ay es que soy malo Para los nombres Es la hora de opinar No 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 Es la hora de opinar Leonardo No 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 Kurchenko No 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 Bueno X Ahorita me acuerdo Ajá Todavía sale Este Este Híjole Es que soy tan malo Para los nombres Pero pues me invitan Pero estamos hablando De estos grandes presentadores Que están En Radio Fórmulas En Grupo Centro En todos los medios Y muy buena onda Porque han visto algún video Ajá El otro Un día me entrevista No me acuerdo Si Fernando Gustavo En imagen Y voy saliendo Y viene caminando Este cuate de deportes Que sale Con Ciro Gómez Leiva De la noche Que estuvo en Televisa Muchos años Que como le dicen El pompiluqui Le dicen estos cabrones De que importa Javier Alarcón No pero Javier Alarcón Es el Si el de deportes Si 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 Que fue el mero mero deportes De Televisa Javier Alarcón Estoy caminando Y lo veo Y yo dije Voy a tomar Voy a hacer una historia Voy a tomar una foto Y aquí me encontré Al señor Javier Alarcón En las instalaciones Entonces lo veo Y al mismo tiempo Dijimos los dos Me regalas una foto Los dos Entonces le digo ¿Tú me conoces? Dijo claro Se me hizo tan a toda madre Una foto Y muy buena onda Este Y Pablo Carrillo Ajá Que acaba de morir su mamá La actriz ¿Qué tal la bat? Hablé por teléfono Cuando se fue su mamá O sea Tengo Ha habido una De que Son bien buena onda Claro Y como yo Yo trato de no A mis amigos No pedirles favores Ni nada Para que me vean con gusto Cuando me vean Porque si no Oye me invitas Oye Uy chinga Pues entonces ya Pasa de ser amistad A que aprovechas A que haya Algo que quieres Ahí sacar Pero allá también te presentas Y te va súper bien Sí muy bien Hechos dos lunarios Fíjate Un teatro de Interlomas Este Y una vez al mes En el Cuevón En el Cuevón Sé que ahí es un lugar En donde has Sí 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 Ahí ha sido Y por eso más La identificación Con Polo Polo Porque ese lugar Nunca fue de Polo Polo La gente cree que sí Y hasta la fecha La imagen de Polo Polo Está de Así de enorme Y la cartulina La cartelera Eran muy amigos El dueño del Cuevón Y Polo Ajá Y Polo se presentaba Seguido ahí Y entonces pues la gente Lo identifica Y como se llama El Cuevón Por no ponerle huevón Y todo eso El Polo le puso el nombre ¿Ah sí? Sí Polo era Tu ídolo Sí Y todavía Pero tuviste La oportunidad de conocerlo Sí claro O sea Hace más de No sé Como 30 No sé cuánsos años Tuve la oportunidad De abrir el show De él en Reynosa Ajá Y no sabes Qué emocionado estaba yo O sea Y para mí era Nomás me faltó Haberle el show A Pedro Infante ¿Verdad? O sea Así de emocionado Estaba yo Y él no se portó Muy amable Conmigo Cuando llegó Yo estaba en el escenario Y lo veo que entra Con 10 músicos Que no sé para qué traía tantos Para que le hicieran Sí Y luego Pues yo lo veo Y dije Bueno Yo me voy a retirar Lo voy a dejar En la compañía Del que para mí Es el Bueno Le dio una cromada Sí Lo desmicaste Sí Y cuando se sube Dice Yo no sabía Que iba a estar Un pendejo aquí Antes que yo Contando chistes Entonces yo dije Va a bromear Y va a decir Pero qué bueno es Ajá No Yo todavía Cuando dijo eso Yo con la Con la cajera del bar Le decía Yo soy el pendejo El que está hablando Está polo polo Está hablando de mí Y dijo Porque si es sabido No vengo Dice él Dije Ah cabrón Y le digo a la cajera Le dije Ah qué gacho el señor Hombre Yo lo presenté Súper bien Y me dice la cajera No Espérate Dijo que quitaron Tu nombre De la marquesina Que porque nadie Se hace publicidad De sus costillas Dijo Mira En ese tiempo Se me hizo muy mala onda Pero ahorita Creo que él tenía razón Porque así como Yo fui a abrir su show Hubo muchos Que le fueron a abrir el show Y luego se copiaban Todos sus chistes Cosa que me pasó A mí después Y me sigue pasando Que te copian tus chistes Sí Las rutinas igualitas Pero a ver Pero ¿Tú crees que O sea Yo no creo que He hecho bien No Yo dije que lo comprendo No que hizo bien Ajá Entiendo que No Creo que se portó Muy gacho Pero ya después Pero ya después No volviste Sí Bueno Eso fue Porque es tu ídolo Y se te cae No No se me cae ni madre Porque yo dije Bueno pues a él no le gustó Pero yo seguí comprando Sus discos Y cada vez que venía aquí Al teatro Vino el Alvarado Varias veces Yo lo fui a ver Y decía Que bueno es este señor Lo fui a ver en el Palenque Guadalupe El Monterrey Y ya me había mandado A la fregada Pero en sus últimos En la última gira Que eso es De la oficina De Polo O no sé Cómo estuvo Que el del Cuevón Me dice Oye Que Polo Polo Va a hacer Tres fechas aquí En el Cuevón Y tú vas a abrir Las tres fechas A la madre Se me hizo Un regalo De la vida Y ya cuando lo veo Yo a él Le dije Señor Porque yo no O sea Señor Es un honor Para mí Abrir su show Gracias Hicimos el show Los tres Los tres Fines de semana Se portó muy amable Y Y hay gente Que me dice Oye Y por qué Aún le recordaste Cómo le voy O sea La gente Quiere La gente quiere ver sangre Quiere ver sangre Sí me dice ¿Por qué Aún le dijiste Oiga hace 30 años Le dije Pues porque no Porque yo estaba agradecido Que me estuvieran invitando A hacer la gira De la Dios de él Y aunque no fuera así Aunque no fuera la gira De la Dios Yo Cómo le voy a decir Oiga Usted hace 30 años Se portó sangrón conmigo Pues no 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 lo haría No No Porque Siguió siendo mi ídolo Y hasta la fecha Creo que es el comediante Que hizo un parteaguas En la Comedia del México Ahorita Franco Escamilla Es un monstruo Claro Brincos Dieras La India Yuridia Pero A todos los conozco Y con todos Alterné varias veces Pero Bueno Con Brincos no Con Brincos no he alternado nunca Y la verdad Sería muy difícil Para mí Porque su estilo Su estilo es diferente Chocamos mucho en el estilo Y el público de él Te aseguro que no me aguanta A mí cinco minutos Sin que me mienta en la mano Y me diga que me salga ¿Verdad? Sí Pero en gira Con Teo González Con el que más Con el Perro Guarumo Con el Perro Sí Pero con el que más fecha Hicimos veintidós Veintiséis fechas Con Teo González En Estados Unidos He alternado con Sagar Muchísimas veces Haciendo gira de los Masters Primero se llamó los Masters Y ahora la gira se llama Los Mass Masters Y tenemos Sí O sea A huevo A huevo Aferrados con el nombre Y en el 2024 Tenemos varias fechas En Estados Unidos He hecho gira Con ellos dos Pero me he presentado Con todos Con los Tres Tristes Tigres Con Falcón Con el Indio Brian Con Ceci Casanova Con el Norteño Con el Costeño Con todos Y con todos Llevo una excelente Excelente De verdad Yo me siento muy afortunado Con Franco Escamilla Con todos Mira Para que veas A qué grado De buena onda Se han portado conmigo En la gira De la Dios De Jorge Falcón Que ya tiene tres años Despidiéndose Sí Salió más cánigo Que Vicente Sí Sí En el Microsoft Theater En Los Ángeles Era Falcón El Indio Brian Teo González Y yo Los cuatro Y luego después En el mismo teatro Otra vez Para despedirse Falcón Los Tres Tristes Tigres Teo y yo Pero Cuando fuimos Primero A esa gira Nosotros estábamos El sábado Por decirte El sábado Los cuatro En el Microsoft Y el viernes En el mismo lugar Estaba Franco Escamilla Con Sam Sam Butler Creo que se llama Un cuate que le abre Desde el paso Y la mole Iván la mole Iván fue más la mole Que también es un tipazo Iván Entonces Le dicen a él Que yo estoy En Los Ángeles Y que mañana Voy a abrir Vamos a tener el show Teo Falcón y yo Y él De buena Es que Cuando dice Es que Franco Que es acá Pues conmigo Se ha portado Tan mal Lo veo Y me dijo Máster Me habla de usted Máster No quiere Él tenía lleno Lleno Nosotros teníamos El 75% De boletos vendidos Que en el micro Son muchísimos Pero él tenía Un soldado Impresionante Franco Me dijo Máster No quiere 15 minutos Puta madre Pero por supuesto Te dio chance De entrar Sí wey Digo ¿Quién hace eso? Por favor Él tenía Su equipo Era la mole Y el Butler Que es un cuate del paso Y me dijo Mire Se sube Butler Y luego usted Y luego la mole Y la mole me presenta 15 minutos Hombre cabrón Agradecidísimo Cuando Franco Cumplió 38 años Me habla la esposa De Franco Y me dice Oiga ¿Cuánto nos cobra Por hacer un show En la fiesta de Franco? Porque a él le gusta Mucho su show No, le dije ¿Cuánto les pago? ¿Cuánto no poder platicar Eso yo? Cuando me entrevisten Y así fue Y ahí está Sí, sí, claro Y ahí está Entonces Pues yo agradecido Con la gente Que se ha portado Tan bien conmigo O sea Y tengo tanta suerte Flipi Con los compañeros Hace poquito Vino la Sonora Santanera Y Carlos Cuevas Al Teatro Lanzas Sí Y voy con mi esposa Y pues me invitan a cantar Dijo Qué buena onda Pero tú dices Te has pasado diciendo Buena onda Pero yo creo que Pues es reciprocidad Porque tú también eres Yo trato de portarme Lo mejor que puedo Con el público Con los compañeros Yo apoyo a todo el compañero Oye Que si ¿Sabes el empresario? Sí, claro Yo le hablo Y te recomiendo Yo nunca No soy envidioso Claro No soy envidioso Aquí en la Comarca Lagunera Este Hay ahora una onda De estandoperos Que son varios Que el tío Alfredo Que Marta Gallegos Que la madre Y yo los invito De hecho Marta Gallegos Va a abrir el show Y lo abrió hace poquito Este A esta gente Porque si no los apoyas Yo por ejemplo Que estoy ahorita ya En un nivel más o menos bien Que voy a varios lugares Si no jalo a la gente De la laguna Pues cómo lo van a hacer Y eso es lo que te iba A comentar Hablábamos hace rato De esa De ese ambiente Que antes había Este Y Pero que ahora Hay Con el stand up Hay una serie De jóvenes Que están haciendo Este trabajo En diferentes foros Entonces Pues que comentas Tú Que le dices A la gente Que lo que acabas De decir O sea Tenemos que ir Y consumir Esa comedia Y ver Pues ver si nos gusta O no Y disfrutarla Hay cuates Que yo los he visto En redes Pero nunca Pero nunca Pero nunca he visto Su show En vivo Si De aquí De la corte laguna Que sube en algo Y digo Que bueno es este chavo Julio Luna Hay gente Que sube Que sube cosas En redes Y digo No los he visto Porque trabajamos En los mismos días Yo estoy fuera Pero los veo en redes Y cuando publican Me voy a presentar En tal lugar Yo siempre pongo No pueden perderse Este show Vayan ver Porque si no Digo Porque hay muy buenos Hay un muy buen Fernandelo Gerardeno Gerardeno No sé Buenísimo Marta Gallegos Excelente Julio Luna El tío Alfredo Lo he visto En redes Son buenos Estos cabrones ¿Por qué no están En México? ¿Por qué no están En otros lados? Porque son buenísimos ¿Y qué faltará Para que logren Despuntar? No lo sé Que un chiste Se les haga viral Ok Porque eso es Hoy vivimos En el mundo De la viralidad Como Mike Salazar Con su chiste De los aerobics De la zumba De la zumba Perdón De ahí brincó Ajá Y Franco Escamilla Con el chiste De no sé qué Y pum Brincó Millones Y la India y Uridia Igual ¿Cómo es ese proceso De creativo? Porque yo Yo me acuerdo Cuando Cuando hacías Mucha manguera Que siguen siendo Grandes amigos Con Rafita Carrión No, todavía Y que todavía 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 De hecho Lo voy a ver ahorita Pero aparte De que lo veo ahorita La empresa Que nos contrató En Estados Unidos Yo sugerí Que Que Visaran a Rafa Carrión Porque ya estoy Igual de mamón Yo que Polo Polo Digo Oye De que me abra Un comediante Un show Y luego traiga Todo mi show Completito Ajá Pues mejor Un cuate Que haga imitaciones Que cante Que sea simpático Y yo sugerí A Rafa Carrión Y le están tramitando Su visa Ah que bueno Entonces voy a trabajar Mucho con Rafa Carrión Otra vez Y en Estados Unidos Pero lo que te decía Es que Yo que bueno Tenía la oportunidad De estar sentado Platicando con ustedes Me platicas Que Iban a la ciudad De Monterrey O a Durango O a donde fuera Y en el camino Venían Sacando Gran parte Del show Mío Lo platiqué Con Rafa Carrión En un carreterazo Ajá En una ida Y oye Estaría bien Hablar de esto Mucho de mi show Muchísimo Está basado En historias Personales Y en historias De gente muy conocida Pero algunas rutinas Me ayudó Rafa En otras En otras Fue Ver El comportamiento De un gran amigo Que ya murió Un señor Que me llevaba Algunos años Y lo admiré Y lo quise mucho Y fue mi mejor amigo Don Manuel Gamboacano Que fue alcalde De Comas Palacio Y papá de mi compadre Carlos De grandes amigos De Rosy Rosy su hija Y su marido Nos acabamos de ir a España En los cuatro Mi esposa O sea Mucha amistad Con la familia Gamboa Pero don Manuel Tenía unas anécdotas Fregonsísimas Que yo luego Les metí al show Como chistes Pero fueron reales O sea El hombre era Un Un comediante Natural Pero enojado O sea Porque él lo hacía Enojado Pero O sea Después Después de que pasó Un tiempo Pues ya te da risa ¿No? Y yo le platico anécdotas De él Porque Porque era muy simpático ¿No? Y Rafa igual Rafa es muy creativo Wey Aparte Rafa es un excelente Imitador Wey Que no sé por qué No lo explota No lo explota No lo explota más Pero él hace Un dueto De Mijares y Lucerito Cantando al mismo tiempo De Nat King Cole Con Natalie Natalie Cole Hace A A Ay Ya hago así Que mamón Andrea Bocelli Andrea Bocelli Perdón Sí Perdón Perdón Andrea Bocelli Es que chingada Luego haces así Para traer el recuerdo Y luego Ay que se burló No hombre Es un reflejo De Pavlov Entonces Andrea Bocelli Es como si dijeras Flip y Papadón O Rogelio Pues también Papadón Pero muy bueno Y Rafa Es un cuate Que es muy bueno Y hay mucho talento aquí Tú mismo Y tú lo sabes Que Yo nunca estuve de acuerdo En que En que Debuto y despedida De De tu De lo que tú pudiste hacer Porque para la gente Que no sabe Flip y tenía la intención De hacer comedia Si te acuerdas De toda esa situación Sí Sí En Montebello Hubo un evento Ajá Y Flip y Le dije Flip y ¿Por qué no te subes A abrir el show Diez, quince minutos Y a mí se me hizo Que lo hiciste muy bien Y se baja Y yo entro al show Y cuando yo Acabo el show Lo busco Y no lo encuentro Y veo un mensaje En mi teléfono Y yo Que indiscreto Y me dice Gracias por la oportunidad Mi hermano Pero eso no es lo mío O sea Acabaste y te fuiste No te gustó No, no, no Pero fue una vez No, no, no Pero no es que no me gustara Es que Yo Pues te lo dije Y yo por eso Respeto Mucho más todavía A las personas Que hacen Comedia Comedia Es Es una cosa aparte Sí Yo hablo en estadios Llenos de gente Porque lo he hecho Claro Yo he estado En mítines políticos He estado en Hago programas De radio De tele Ahora podcast La comedia Es Un punto aparte Y Y yo respeto mucho Por eso yo Cuando me dices Me dijo el del El del unicornio Que no servía Sí O vas a un lugar En donde no se ríen Como el El aniversario Este Híjole O sea De verdad Ustedes Quienes se dedican A la comedia Deben de tener También Unos pies De plomo Tremendo Saber Que la frustración Que te puede causar Un mal público Claro No te la debes De llevar Para el siguiente Porque entonces Pues ya se acaba Tu carrera En una presentación Por ejemplo Ahorita que estamos En la época Una posada De una empresa De una gran empresa Que te invitan De que te pagan Muy bien Y que dices Oye Voy a la empresa De X Y Se les ocurrieron Ponerte la hora De la cena Uy Muy seguido O espérense Porque A la hora Que se acabe La rifa Se acaba la rifa Se ven los premios Y se va a la mitad O peor Son las 11 Díganle del grupo Que ya están Baile y baile Vayan siéntense Porque viene un comediante No man Si es muy difícil Es muy difícil Yo durante muchos años Hice eventos privados Muchos Muchos Yo Dio Muchos shows Para la industria farmacéutica Y Y pocos Pocos al público Ahora es al revés Porque yo pienso Que si tú Te 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 choteas Entre comillas De eventos privados En donde la gente No paga un boleto Por verte Porque se los paga La empresa A la hora que les quieres Vender un boleto Ya lo vi gratis Ajá Sí Eso creo que es un problema Y volvemos a lo mismo Como no pagaron un boleto Ah sí Les vale madre Sí Está Está Te digo Yo por eso De verdad Respeto mucho Rafa Carrión Rafa Carrión De hecho En alguna ocasión Me 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 ayudó Para Me presenté En Durango Y me Y me Fue bien O sea Hasta eso No sé Por qué No sé Por qué No le seguiste Por Joto Sacatón Miedoso No Es que Hay 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 mucho talento Mucha creatividad Muchísima Y no sé Si lo han visto Alguna vez Pero a la hora De hacerle al Delicado Le salí Súper bien Te salí Súper bien Y yo no sé Me sonrojan Te sonrojo Ay No sé Por qué Me seguiste Eres talentoso Pero bueno Ok Te lo agradezco Sí Igual Rafa Igual Rafa Le digo Por qué no Ha habido Tantas ocasiones En que Rafa Pudo haber Dado el brinco Pero yo creo Que en el caso De Rafa Y no lo quiero quemar Porque Vamos a hacer No no Y es que Rafa Es un crack Es un talentazo Es un talentazo Es un talentazo Como cantante Es decir Me refiero a que Está en el escenario Y llena el escenario Y se mueve Es un talentazo Es un talentazo Este Ojalá que ahora Que en Estados Unidos Nos vaya bien Pero A Rafa yo creo Que le pasó lo mismo Que muchos comediantes De Monterrey Tanto trabajo Tienen en su ciudad Que dicen Pues pues ¿Para qué me muevo De aquí? Pero eso es muy malo Porque algún día Se va a acabar Claro Van a llegar Van a llegar Van a llegar Otros Que tan buenos O mejores Que tú Y te van a decir No pues ya lo vimos Muchas veces Déjame contratar a este Yo por eso quería O sea El país O Estados Unidos Porque Te quedas En donde estás Y a muchos De Monterrey Les pasó Aldo Show Que es un excelente show Exacto El Monterrey Era Hace 15 años El ídolo Que llenaba Todos los lugares Vienen nuevos Que el Potro Que el Chulo Y entonces Van rezagando Aldo Y ahora Él quiere salir Pero pues Está batallando Cuando es un comediante Talentosísimo Sí pero Como tú dices Bien Llegaron Es que de repente Llegó una Con las redes sociales Grupo tremendo Con las redes sociales El Potro El Ranchero El Potro El Chulo Tito El Ranchero Oye El Ángel Yuridi Es un También un Caso Sí Mira Ella también Fue por Redes sociales El año pasado Hubo un festival El primer Y único Festival de comedia Que se ha hecho En Las Vegas Mexicano Fue el 16 De septiembre No el 15 De septiembre El 14 Se presentó Alejandro Fernández El 15 El festival De comedia Y el 16 Otra vez Alejandro Fernández En un lugar En la arena Del MGM En la La cartelera Del festival De comedia Que se llamó ALV Ajá Cada quien Lo puede Le puede decir Como quiera Era Franco Escamilla La India Yuridia Mike Salazar La Cotorrisa Teo González Y yo Tuve El honor De ser invitado Al único Al primero Y único Porque ya no se repitió Ajá Festival de comedia Este año Se canceló ¿Por qué? No tengo idea Yo creo que porque vendimos mucho Este En este En este año La gente que vive allá Los mexicanos En este año Iba Ya no fue Cambiaron Cambiaron El elenco Iba Jorge Falcón Adal Ramones Este Teo Volvió a ser invitado Yo Y volvió a ser invitado Mike Salazar Creo que El peso De Franco Escamilla Es Es fuerte Sí Es muy Muy grande Y el de la India Y pues bueno Este Ya no se hizo Aparte por muchas cosas Por egos Que donde Donde mi nombre Puras tonterías A mí si me ponen El nombre chiquito No me importa O En el lugar que sea El segundo Tercero Cuarto Quinto Abre Cierra No importa No importa Cuando yo era chico Aquí veíamos en el matinee Tres películas Una Capulina El Santo Y una Pedro Infante Y a mí me gustó Este La del Santo No a mí la Capulina Cada quien le gusta Lo que le gusta En el orden que esté No importa Rogelio Ahorita estamos hablando De todo esto De De Cómo Lo has hecho En México En toda la República En Estados Unidos Has trabajado muchísimo Tienes visa De trabajo En Estados Unidos Te ha tocado Ya se venció Vamos a empezar a tramitar A ver Oye La de Rafa Y te ha tocado Sudamérica Centroamérica Algunos otros lugares Si yo fui a eventos privados Con la industria farmacéutica Como te digo A Cuba Y a Panamá Y las dos veces Fui con Rafa Carrión También Fue conmigo Fuimos a Canadá Fíjate Y este Y la idea es Pues hacer una gira En Colombia Que no sabes Cómo tengo ganas De conocer Colombia Será por las series Y por Que veo a las colombianas De la tele Vaya Haga la vuelta Ahí Vaya Pues Mi parcero Quiero ir a La medalla Haga la vuelta Oye Pues Has estado Por todos lados Y bueno Por recordar Que O que le platiques Así muy rápido A las personas ¿Cómo empieza Rogelio Ramos? No lo platicamos Nos fuimos directo A toda Tu arranque En el mundo De la comedia Porque primero Tú cantabas Lo tuyo era Y sigue siendo cantar Yo fui a vender vinos Y le conté chistes Y le canté Dos o tres canciones Al dueño Que era Pablito Chagón Mi compadre Y me contrató Para hacer show Así de casual Así fue Así de casual Y luego Le vendí a vinos También al mesón Del Nassas A Juan Jaime Y un día Él llega Al AMS Para escuchar A Andrés Palomino Que cantaba ahí Y Y él me ve ahí Pero él pensó Que yo iba a vender vinos Ok Y me senté con él Y le digo Es que aquí Ando trabajando Pero él pensó Que vendiendo vinos Cuando yo Me anuncian Y como Tú eres comedia Y acabándome Después me da chamba En el mesón del Nassas Y cuando yo me caso Por segunda vez Que me he casado tres Cuando me caso Por segunda vez Vamos por una cuarta No, no te creas No, no, no Mirellita Este cabrón No, no, no Mirellita Entonces Cuando Cuando me caso Por segunda vez Con Lucía Que fue un gran apoyo Lucía En su tiempo La verdad yo agradecido Con la mamá de Rogelio Saludos a Lucía Este Me da un Un Una lista Me dijo Te voy a hacer un regalo De bodas Y me da una lista De veinte lugares Monclova Matamoros Reynosa Monterrey El unicornio Con los nombres De los propietarios Y los teléfonos De bares Que presentaban comedia Y me lo da Me dijo Este es tu regalo Dije Ah gracias Voy a hablar Dijo No Ya hablé yo No manches Tu regalo Es que yo ya hablé Y te recomendé Pues empecé El señor Me dijo Que no servía Aunque Juan Jaime Me haya recomendado Dijo que no servía Y después Me lo contato muchas veces Pero así fue Fue un Un inicio casual No es que yo era cantante Es que Cantaba mucho Porque no tenía mucho repertorio De rutinas Ni de chistes Ok Luego fue creciendo El repertorio De rutinas Y de chistes Y fui dejando La cantada Y la imitación Roger ¿Qué le dices A las personas Que les gusta Esto de la comedia Que ha crecido Tanto con las redes sociales El gusto El stand up Que ahora Este Así lo conocemos ¿Qué les dices Para que puedan También labrar Una carrera Como la que tú Has hecho A lo largo De estos 36 años Que sean disciplinados Que la risa Es cosa seria Que no Es una Es una Situación Que hay que tener Disciplina Constancia Y unas Un Una concha Para la frustración De que no Para el fracaso ¿No? Porque pues Si fracasas hoy No quiere decir Que también mañana Y que yo Lo más que recomiendo Es que Que sean originales Que no sean La copia de uno Porque pues Entonces No Nunca vas A sobresalir ¿No? Claro Y pues bueno Eso Eso creo yo Que Debe de ser Que tengan Respeto por el público Por su trabajo Que A mí Como se manejan Ahora los artistas No nomás los comediantes Los cantantes Se me hace una falta De respeto Agarrar las botellas Y ponerse En el escenario Claro Y A mí no Creo que eso No está bien Pero a lo mejor Porque yo soy De otra generación Creo que El Que luego pasaba Nos tocó A nuestra generación Cuando Cuando Vicente Sí No más que Vicente Cantaba hasta las Cuatro o cinco De la mañana Sí Sí Y cantaba bien Todas Sí En un palenque Se hizo Vicente Fernández Pero ahora Digo No estoy criticando Simplemente digo Que no me gusta Pero ahora Los cantantes Hasta en los videos Salen Eseando pisto Y se ve ahí Un polvito Y es lo menos El pisto es lo de menos Sí Creo que eso No tenía No tenía Por qué pasar Pero bueno Roger Agradecidísimo De verdad Muchas gracias De verdad Por este tiempo Sé que andas súper ocupado Quiero decirles que Invité a Flippi Y a otra persona Que quiero y estimo mucho Que no sé si se puede decir O no Sí, claro A Fernanda Padrini Claro, claro Que hagamos De vez en cuando Una plática así como esta Y desmenucemos temas De la actualidad Lo hacemos Yo quería que se llamara Una Bella y Dos Bestias Señoras y señores El máster de la comedia El mero mero Rogelio Ramos Soy Flippi Nevares Esto se llamó Gastrofónica Comparte Síguenos Y coméntanos Nos vemos la siguiente Gracias Mi hermano Listo Vámonos Con Bugaz Agua y Yellow Presentaron Gastrofónica Gastrofónica En Zulirradio.com En Zulirradio.com Lei prept was ludzi Aprendba En Zulirradio.com Svirtually